Muy buenas a todos, aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de Titan Souls Y bueno, lo continuamos desde el capítulo anterior que no supe como llegar al otro boss Ya saben que regresabas al mapa, o sea, era todo raro Dime que si aparece muerto este, bien No me acuerdo como llevamos, era arriba, derecha, arriba, derecha, derecha No, no fuimos a la izquierda, si Y bueno, perdón, si ayer no vieron un video O sea, ayer, al decir ayer, es hoy en mi punto de vista O sea, fácil, ahorita en lo que estoy grabando este video Estoy subiendo el anterior, o sea, el lunes Pero se tarda casi 3 horas en subirse y como que es algo jodido Así que perdón si este video lo ven, si el video de ayer lo ven exactamente hoy No sé cómo decirlo, o sea Perdón si ayer no subí video, en teoría No sé qué va a pasar, yo creo que no se va a alcanzar a subir Pero si sí se subió ayer el de Titan Souls Pues van a haber uno ayer y uno hoy Pero si no se sube van a haber dos hoy Así que no se preocupen O sea, no es problema, pero perdón si no subí video ayer O sea, yo digo que sí Y a ver, ¿cómo se supone que es aquí? Es que está súper jodido esto Y es que arriba no se puede ir, ¿verdad? ¿O sí? No, no se puede ¿O por la cascada? No, no creo, no es No es Pokémon ahí de No sé, Girardous uso cascada Y sube ahí la cascada No, aquí no es Pokémon, esto no es así Así no funciona la vida chicos, lo siento No es de que le puedan enseñar a su perro a hacer surf Digo cascada y puedan subir por cascadas No, 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 así no es Solo en Pokémon Por descripción Y bueno, a ver si encontramos dónde es A lo mejor corto el video si me tardo mucho tratando de encontrar el camino Porque en serio no lo encuentro, está muy jodido ¿O es este? No, no es este A lo mejor Oh, oh, Deathmaster Oh, me lo imaginé No sé por qué Qué buena Pero qué jodido estuvo O sea, es súper fácil Derecha, izquierda y ya Y yo haciendo un buen de combinaciones ahí No manches A ver A ver cómo hace este boss ¿Qué es esa cosa? ¿Qué? ¿Qué es eso? No manches ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pasa! No Cuando ansa tengo que pasar, ¿no? ¿Y dónde le tengo que disparar? En esa poquita que tenía Bueno, al menos no es tan jodido llegar Pero ya saben A lo mejor Si me tardo mucho Corto el video Y bla, bla, bla Lo que no me gusta de cortar el video Es que como No sé Pongo el video rápido Lo edito O sea, por tantos cortes Y el zoom Y todo eso Como el video Como el video anterior Que puse música Y todo eso Se tarda muchísimo Muchísimo En procesarse Se tardó 50 50 minutos ¿Eh? Iba a decir 5 horas en procesarse A ver, ¡ay! No ¿Dónde le tengo que dar? ¡Ay! No No, no, no Es que ¿Qué es eso? ¿Es veneno? Va a ser jodido matarlo Vamos a intentarlo Unas 10 veces A lo mejor Así que Pues ya saben A lo mejor hago cortes A lo mejor Esto es la avena El tercer intento Es que no sé Si dejarlo todo Como lo he hecho hasta ahora O simplemente Dejar ya cuando lo gano O sea No sé si les gusta Ver las muertes O simplemente Quieren ver Como lo mato Y ya Eso deberían dejarme En los comentarios Para saber ¿Qué les parece? No Pues ahí no es Entonces ¿Dónde se supone que es? No, está jodido ¿Dónde es? ¿Dónde le tengo que dar? A lo mejor En un momento Se abre o algo Porque tiene como Forma ¿No? De abrirse Arriba tiene como Una boquita Por decirlo así Así que Pues a ver Al menos la música Está tranquila Eso está bien A ver No Es que ahí no es Aquí me quedo Ay Casi 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 No 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 ¿Dónde es? Oh Ahí Cuando se infla Le tendré que dar A ver si ahora Si no sale Es que está Jodido Este boss No sé que le tengo que hacer En sí por eso está jodido Pues a ver Es que no creo que tenga que hacer Que se dé solito Así Con su veneno ese No creo que se pueda Mejor dicho Corre Corre A ver ¿Qué pasa? Es que No creo que se tenga que dar Solo con su veneno ¿Sí? Es que no Se puede ¿Qué pasa si me acerco a él? ¿Qué pasa si me quedo aquí? Y ya Así De fácil Ay Ay no ¿Ahora para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Tengo que hacer que se envenene mi flecha? Se puede A ver ¿Se envenena mi flecha? Uy 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 No No se envenena mi flecha ni nada Uy Bien ¿Qué hice? No sé ¿Morí? ¿Lo maté? ¿Qué pasó? ¿Lel? ¿Morí? ¡No! ¡Ah! Ya vi cómo es Pero me mató el veneno Bueno En teoría Tenemos que evitar el veneno Y ya Con eso es más que suficiente Pero va a estar muy jodido Evitar esa cosa Uy 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 A ver Es que va a estar jodido Evitar el veneno Evitar sus Sus Esas cosas que no sé Que son Sus espinas Va a estar muy difícil Todo porque hice Rueda O sea Me iba a saltar Pero hice rueda y morí Pues a ver Lo que me gusta de esta serie Es que puedo No sé Grabar lo que yo quiera Matar tres boss Y ya O sea Sin importar la duración Por el hecho de que no pesa tanto Y no sé Eso es Bueno No El veneno El veneno El veneno Evita el veneno Evita Uy No Lo lanzé mal Dale No Alcanzó a cerrar No pero el veneno El veneno Uy ¿Cómo es que ¿Cómo es que eso? Uy Otra vez ¿Cómo esquivé eso? No sé ¿Qué estoy haciendo? No Aléjate veneno No No Uy Lel No Y ahí como paso No Quedé en un lado malo Bueno ya desapareció Un veneno Tengo que quedar Sí o sí Aquí Uy Pero el veneno El veneno Uy No ¿Qué? Dale Dale Pero el veneno El veneno Aléjate del veneno Aléjate del veneno ¿Morí otra vez? Ah no ¿Qué es eso? Se abrió Uy No No Oh Y ahora qué Adentro que hay Un ojo Oh le tengo que darle el ojo Tengo que abrirlo Y darle el ojo Joder Qué difícil está esto Creo que este sería El primer titán OP Que mataría Sería genial Hermoso Podría presumirlo Jojo Maté a un titán Ay Ay mis compañeros No es cierto Es joda Pero Ay No Voy a morir Voy a morir No Ay No 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 Bien Pero quítate del veneno Eso normal No 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 puede ser A ver Al menos esto ya es más Sencillo No tanto Pero ya es más sencillo Uy No sé cómo es eso Sencillo decían No pues sí Ay a ver Esta debe ser la buena La décima Es la buena Es la vencida No es la décima Creo Pero Tampoco es como Que esté tan alejado Esquiva Esquiva No el veneno El veneno El veneno El veneno Esquiva Corre Esquiva Dale Bien Esquiva Esquiva el veneno El veneno El veneno En ningún momento se tiene que detener Ay es en serio O sea le tengo que dar el movimiento En ningún momento se detiene o algo Y es que ahora esta planta es esta No Uy No Si le di No No Tú sigue esquivando Tú No te detengas Si no Uy No mires para atrás Simplemente no mires para atrás Y nada mal Va a pasar O sea no está tan difícil este boss No es cierto Si está difícil Si estás difícil señor boss Dale No es que no tengo rango para darle Y que bajón de FPS Tan asquerosa fue eso No Mi flecha Uy Pero mi flecha Mi flecha Ven para acá Y salió una espina de allí ¿Qué es eso? Ya Eso No Vamos a Tratar de rodearlo por acá Vamos a esperarlo por acá Dale Dale No Si Bien Uy pensé que iba a morir Listo Perdón por ese corte Justamente entraron En el momento That epic No sé cómo le gané Estuve a punto de morir Ahí me la fue Fue en plan Yolo Me da igual todo Es que me iba a pegar Ya iba a ir la Pam Esa espina Y logré Salvarme No sé cómo Tengo una suerte Brutal Ahora vamos a buscar otro boss ¿Qué otros bosses habrán? Nice ¿Qué pasa si toco sus espinas? ¿Se imaginan que muero? Sería Sería horrible La verdad Bueno Vamos por otro boss A ver Listo Listo Los dos vencidos Y no se desbloquean Nada ¿Verdad? No ¿Se imaginan que me dieran algo? No sé Como el shadow off Que te daban una Una flecha silbadora Para distraer a los colosos Sería algo épico A ver Espérenme un momento Listo Perdón Es que tuve que ir a cerrar la La puerta Porque como entraron Tienen la manía de dejar la puerta abierta Y no me gusta que me escuchen hablando solo ¿Por qué? Alibaba Porque no sé Es incómodo No me gusta que me Oigan decir tontería y media A ver Vamos por los Por los otros voces Es que el problema es que no sé en qué lado estarán Vamos a buscar Es que por arriba estaba la puerta ¿No? Por acá creo A ver A ver cómo sale ahora la puerta Me faltan Tres jefes ¿En serio? Ya tampoco A ver Uno es la serpiente No Si uno es la serpiente Y los otros dos no los hemos visto Uno estaba a la izquierda Uno a la derecha Y el otro abajo Supongo no Porque arriba está la puerta Pero abajo ya checamos A ver Vamos a ver cómo es ¿Dónde está? Mejor dicho Porque va a estar Medio confuso Ay Chequé Entonces ya está a punto de terminar esta serie Supongo Porque no sé si hayan más Voces Aparte de esos Supongo que abriendo la puerta Va a estar el final boss Puede ser Entonces Entonces a lo mejor es un Un juego cortito Además no pesa tanto Creo 300 megas 400 Y Pues No se esperen un juego ahí Tan genial O sea con tantos jefes Genial está Eso sí Pero no un juego con tantos voces Tantos jefes Algo ahí Épico A más no poder No tampoco tanto Pero El juego está bien ¿Y a dónde estamos yendo? Estamos regresando ¿No? Vamos a intentar Contra la serpiente Estaría bien ¿No? Quieren que intente Contra la serpiente No sé por qué pregunto Si no me van a responder Pero Vamos con la serpiente Es que no sé dónde están Los que me dijo mi hermano Me dijo que está a la izquierda O algo así Pero La izquierda es esta A no ser que Él se confunda Y Su derecha sea izquierda Su izquierda sea derecha Digo Pues Vamos a intentar Hoy Contra la serpiente Y Si no puedo Vamos a intentar Contra otro boss Es que no sé cuánto Vaya a durar el video O sea Para mí puede durar No sé Media hora Para ustedes 20-25 minutos O sea Ese es el problema Que no puedo tomarle bien el tiempo Así que Disculpen si Duran mucho los videos Cual como les digo No creo que a ustedes les moleste No sé Pero no creo que a ustedes les moleste No espero Espero que no les moleste Mejor de hecho Listo Vamos a guardar aquí Y otra vez encender todo esto A lo mejor Hago un corte En lo que enciendo todo esto Así que Ahorita nos vemos ¿Lol? ¿Lol, lol, 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 lol? ¿Qué es esto? ¿Qué hay por acá? ¡Oh! ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Una zona secreta ¿A dónde me llevan? Y salen cuatro O sea Van a haber cuatro jefes más ¿Qué es esto? O sea Pensé que ya era todo Que iban a ser los últimos dos voces Pero Acabas de encontrar esta zona ¿Qué es esto? Wow Van a ver Van a ver jefes de fuego ¿Qué? Bro ¡Qué bestial! Vamos a ver si logramos matar Uno Un titán de estos Y terminamos el video Hay tres jefes Uno arriba Uno de la izquierda Uno de la derecha La derecha siempre he creído Que es de la buena suerte Aunque la derecha Estaba la serpiente Pero me da igual La derecha es de la buena suerte Y siempre lo será para mí ¿Qué es esto? Nada Si me pongo aquí Sale el boss Oh No ¿Entonces cómo se invoca? Uy Uy ¿Qué es esa Cosa? ¿Qué es eso? No Tú corre Tú corre ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se mata? Ah Le tengo que dar Donde está saliendo el fuego ¿No? Supongo Atrás de su cabeza Eh No se ve tan Tan complicado Bueno Ahora sí un poco La verdad Pero no tanto Uy Alcanzo a saltar ¡Mi flecha! ¡Mi flecha! Morí Por tratar de llamar mi flecha No se ve tan difícil Se ve difícil Pero no tanto la verdad Vamos a intentarlo Segundo intento Y digo que como a la quinta Lo mato Sí a la quinta ¿Por qué no? Vamos a ver Hagan sus apuestas ¿A qué intento creen que pueda? A lo mejor Ya saben Van a haber cortes Pero voy a decir Qué intento es Para ver Quién ganó la apuesta O sea no vamos a apostar Realmente Pero Para darle Emoción a esto ¡Oh la música! ¡Oh qué pro! A la segunda Les dije Este era muy fácil Se me hacía muy fácil No sé por qué Pero la música Estaba épica Más no poder Pero vean Ya no me dan cosas No creo que me estén Dando algo ahí De unos puños de hierro Lanzar hielo Lanzar bolas de nieve Así Poderes como tal No creo Qué épica estuvo este boss Me encantó Su música ahí Toda épica Pa Chop chop Madafaka Chop chop A ver Vamos a guardar Y bueno Dejen cheque Cuánto tiempo llevo Y veo si dejo aquí el video O si continuo Vamos a ver otro boss Tal vez sí Tal vez no Así que Dejen Tomo el tiempo Justamente llevo Veinte minutos Pero como voy a hacer cortes Vamos a ver Un boss más A ver si lo logro matar Si no Pues ya ahí lo dejo Pero vamos a ver un boss más A ver qué tal A ver qué Nos depara Esta zona Qué nos espera A ver Esta tiene pinta de ser OP ¿Por qué? Porque está en una cueva Especial para ella Wow Qué madres es esto La música ¿En serio? A ver Empecemos como si nada Hubiera pasado A ver Qué madres es eso Oh la música ¿En serio? Yo otra vez voy a morir Aplastado Lo presiento Lo presiento ¿Cómo se mata esa weá? ¿Qué es eso? ¿Qué es crecimiento de bosses eso? Mejor vamos a ver otro Vamos a intentar Y termino aquí el video Ya vieron Los dos bosses de esta zona Al que maté ¿Qué es eso? ¿Qué Es Eso? ¿Y cómo se llega para allá? Wow ¿Cómo se llega para allá? Quiero llegar para allá Quiero Quiero saludarlo Quiero hacerle bullying A ver vamos Vamos a revisar ¿Cómo se llega? Intentamos una vez Una o dos veces Y ya dejo aquí el video Así que Vamos a ver ¿Cómo se llega? Es que por acá no creo ¿Sí? Por acá llegamos Sí por acá llegamos No entonces Oh si es por acá Si es por acá ¿No? ¿O aquí va a haber otro boss? No creo ¿Por aquí llegué? Ya me norteé No ¿Por aquí no llegué? Espero No Vamos a ir con otro boss Vamos a otra zona ¿Qué madres es esto? Este Es el boss ¿No? Que me aplastó Y este es el Que acabo de matar O sea Esos dos de arriba Son sus puñitos Supongo Oh A ver ¿Qué hay? Este juego Está brutal Ah ¿Y dónde estoy? ¿Dónde fui a salir? A ver Vamos a bajar Uy ¿Y qué hay por acá? ¿Más bosses? ¿Se imaginan? Esperen Estábamos en la zona de Hielo Y terminamos hasta acá ¿Qué onda? Más bosses Bueno chicos Creo que yo voy a dejar aquí el video Vamos a ver Solo un boss Un boss más Y aquí dejo el video Oh Dime que sí Dime que sí Este es el que me enseñó mi hermano Dime que sí Dime que sí Dime que sí Este Este es el que me enseñó mi hermano Este Es hermoso Es brutal No lo maté Me hizo un bullying Impresionante Pero Vean Solo vean esa flecha ¿Qué se imaginan que va a ser? Bueno les voy a enseñar Vamos a luchar contra Esa cosa No supimos ni cómo se mataba Uy ¿Qué pex? Ah Pero por lo que me imagino mi hermano y yo Por lo que dijimos Es de que si Le disparamos a su flecha Y se le fue esa armadura Creo que está disparándole a la flecha Y se le va la armadura Y luego darle a él Es algo muy jodido Pero ese Boss Es brutal Vamos a hacer un intento Y aquí termino el video O sea Ese intento que vieron ahorita Que fue super fail No contó Un intento Y ya Nada más A ver ¿Qué tal nos va? Jodido O sea Intenté como 10 veces En la computadora De mi hermano Y no pude Ni siquiera descubrimos Cómo matarlo Así que Pues vamos a ver ¿Qué tal nos va? En esta En la grabación Para decirme Ay Solo que no me gusta Que me noquea A ver Vamos a escondernos Atrás de esto Esquiva No Es que les digo Oh Ya sé cómo es Ya sé cómo es Pero lo voy a dejar Para la próxima Dejen sus teorías A ver quién le atina A la misma que estaba pensando yo No les voy a decir cuál Porque van a decir Oh sí es cierto Pero no Yo ya tengo mi teoría En mi cabeza Ustedes digan sus teorías Y pues nada más Espero les esté gustando Esta serie Tanto como a mí Me está gustando Y Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free